En lo corrido del 2017 hubo 61 casos de rescates de menores de edad y ahora en lo que va del 2018 ya hay tres casos, el más reciente en la localidad Kennedy. ¿Por qué motivo están presentándose abándonos de menores en Bogotá? Bueno, Ana Milena Mendoza nos cuenta. Ana Milena, muy buenos días. Muy buenos días para todos los televidentes de Despierta Bogotá. Pues pese al llamado constante que han hecho las autoridades para que los padres de familia no dejen solos a sus hijos, ya este año se reportaron tres casos de abandono y el más reciente se registró en la localidad de Kennedy, donde la policía rescató a tres niños de seis, cuatro y tres años. Yo me encuentro en este momento con el mayor Luis Carlos Urrego, él es el jefe del grupo de protección de infancia y adolescencia de la policía. Mayor, muy buenos días, bienvenido a Despierta Bogotá. ¿Y cómo es este caso de estos niños? ¿Cómo realizaron el rescate? Buenos días. El caso se presenta en el barrio La Floresta Sur de la localidad de Kennedy. Allí llegamos gracias a la llamada de la ciudadanía. Ingresamos a una residencia de cuatro plantas. En el primer piso, en un apartamento, encontramos a tres niños, los cuales estaban en estado de abandono, al parecer solos, por más de diez horas. Es por eso que, valiéndonos del apoyo de los bomberos, abrimos la puerta, los rescatamos y los dejamos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿En qué estado se encontraban los niños y qué, digamos, que respondieron los acudientes, los padres de estos menores de edad? Los niños estaban, aparentemente, en un buen estado de salud. No obstante, pues, los vecinos y la comunidad en general nos manifiesta que esta situación de que ellos quedaran solos en estado de abandono era reiterativa. Que la madre salía constantemente los fines de semana de fiesta, de partir con amigos y no le interesaba dejar a sus niños solos con un agravante. Dejaba a un niño de seis años cuidando a otros dos niños, lo cual es colocarlo en un riesgo inminente. Toda vez que si llega a suceder alguna situación de apremio, muy seguramente este niño no tendrá la posibilidad asertiva de sortear estas dificultades. Mayor, este año ya la policía ha rescatado a cinco menores de edad. ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen a los padres de familia para evitar estos casos? Pues es importante decirle a los padres de familia y a la comunidad en general, primero, que si vea algún hecho en el cual esté en abandono o solo un niño, lo denuncie a través de la línea 123 o con el cuadrante llamando a algún policía. Y segundo, pues que no dejemos a nuestros niños solos bajo ninguna circunstancia. Que nos valgamos de la oferta institucional. El Estado tiene algunos lugares donde podemos dejar a nuestros niños, sobre todo cuando salimos a trabajar y no tenemos la posibilidad de que alguna persona nos los cuide. ¿Hablemos de las sanciones a estos padres de familia cuidadores que dejen en condición de abandono a los niños? Pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apertura un proceso administrativo a través del cual ya con la evaluación de todas las pruebas, toman una decisión de fondo y esta decisión de fondo puede llegar a ser la pérdida de la patria potestad. Bien, Mayor, muchas gracias. Y el año pasado se registraron 61 casos de abandono, donde la policía rescató a 95 menores de edad. Esta información hasta el momento desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Sigan ustedes en Despierta Bogotá con más información. Ana, muchas gracias y más adelante tendremos otra.